Bueno, seguimos con nuestra serie, lo mejor está por venir Y hoy vamos a hablar de este tema, una dependencia necesaria Y vamos a leer un salmo que todos conocemos aún de memoria Pero quizá en la nueva traducción viviente no lo conocemos Y no nos fluye tan bien como en la versión del 60 Pero me encanta y en esta iglesia hemos decidido utilizar la nueva traducción viviente Aunque usted puede usar su reina valera, fuera de la cual no hay salvación para muchos Pero nos gusta el lenguaje de esta Biblia porque hace un poco más entendible el mensaje El Señor se ha ido, vuelve Vuelve No, vete Tienen que darle Eso, tienen que darle eso El Señor, creo que en la siguiente está Ese es el título Quedó chiquitico, léalo usted en su Biblia El Señor es mi pastor Tengo todo lo que necesito En verdes prados Me deja descansar Me conduce junto a rollos tranquilos Él renueva mis fuerzas Me guía por sendas correctas Y así da honra a su nombre Aún cuando yo pase por el valle más oscuro No temeré Porque tú estás a mi lado Tu vara y tu callado me protegen Y me confortan Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos Me honras ungiendo mi cabeza con aceite Mi copa se desborda de bendiciones Ciertamente Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor viviré por siempre Amén Los entendidos en el área emocional del ser humano Dicen que las dependencias o las codependencias No son saludables ¿Verdad? Cuando una persona empieza a depender de otra Para poder llevar su vida, sus planes, sus proyectos a cabo Los entendidos dicen que eso no es saludable Porque anula a la persona ¿Verdad? Anula su capacidad para tomar determinaciones Anhela su capacidad para poder valerse por sí mismo Y por las habilidades que son innatas en su vida Ahora todos tenemos etapas en la vida en que somos dependientes Cuando somos bebés Pues obviamente somos absolutamente dependientes de nuestros padres Pero llega una etapa o con el transcurrir de la vida Nos vamos haciendo que independientes Nos vamos valiendo por sí mismos Y eso es natural en el ser humano Pero es importante que hoy pensemos en una dependencia necesaria Y es la dependencia que usted y yo tenemos de nuestro Dios Y el Salmo 23 nos muestra en una analogía ¿Verdad? Como la ovejita, este precioso animal Depende de su pastor Ustedes tienen mascotas ¿Cierto? Hoy la mayoría de familias tienen mascotas Si yo pudiera devolver el tiempo No tendría mascotas Pero ya están ¿Si? Hay que cuidarlas Y demás A mí se me acercan y me preguntan Vamos a comprarle perro a los niños Vamos a adoptar Yo les digo No lo hagan Se me preguntan por la responsabilidad Y mi problema es que mi alto sentido de responsabilidad No me deja tranquilo Si no suplo las necesidades de ese par de animales Que tengo en la casa Y no hablo de mi esposa y mi hija Sino de las mascotas Porque ustedes malinterpretan cada vez que yo hablo Yo a ellas también les doy el sustento Pero me refiero a que ellas se valen por sí mismas Pero las dos mascoticas dependen de que Miguel Muy temprano los lleve al parque Regrese, les dé el alimento y demás Así que puedo darme aquí un halago Creo que el 80% del cuidado de esas dos mascotas Está sobre mí Entonces, sé lo que es entender que un animalito Depende de su amo, del alimento Asimismo, la ovejita, ¿verdad? Depende de ese cuidado del buen pastor De que esté a su lado supliendo sus necesidades Y ahí presenta David precisamente a la oveja Y al Señor como el buen pastor Ahora él tenía mucho conocimiento de ello Porque recuerden que David fue pastor de ovejas Durante gran parte de su vida Entonces conoce el oficio Inspirado en esa experiencia David desarrolla o escribe este precioso salmo Y podemos ver en el transcurrir del salmo 23 Como las ovejas son animalitos Como las ovejas son animalitos frágiles Algunos dicen que son torpes, un poco cieguitos Y dependientes, muy dependientes de su pastor Así que hoy nos vamos a poner un poco en esa condición O no un poco, siempre debemos estar pensando Y en esa condición de que usted y yo somos ovejas Veamos tres beneficios que recibimos Quienes hemos aceptado a Jesús como el buen pastor de nuestras vidas El primer beneficio Aquí lo tenemos es provisión Si el Señor es mi pastor ¿Qué dice la Biblia? Tengo, si nada me faltará, versión del 60 Estamos codificados Tengo todo lo que necesito ¿Ok? Tengo todo lo que necesito Mire, los seres humanos tenemos muchas, muchas necesidades Bastantes necesidades Pero existen algunas denominadas necesidades básicas ¿Ha escuchado eso? Necesidades básicas Generalmente se ha hablado de alimento De vestido y de techo ¿Cuántos tienen alimento en su vida? Vestido Yo los veo a todos vestiditos Y techo Así se van a riendo ¿Cierto? Así no sea propio Tres necesidades básicas Y hoy se habla también de la necesidad emocional ¿Cierto? De sentirnos amados también De sentirnos protegidos y demás Pero pensando en ello Esas tres cosas Precisamente básicas Son las que más nos afanan en la vida ¿Verdad? Es lo que más nos produce afán En nuestro diario vivir Es lo que más nos produce Ansiedad Porque especialmente los papás Y las personas ya independientes Estamos bajo la presión y la tensión De llevar alimento a la casa ¿Cierto? Es lo que más nos preocupa Que siempre La cena tenga El mercadito Siempre Queremos que haya el arroz El gluten Tenemos que Que haya El huevo Que no puede faltar Guillermo Está en deuda conmigo Guillermo hace arroz con huevo Pero el huevo en forma de corazón Tiene un molde allá Entonces Por favor Póngase al día hermano Entonces Mientras Tengamos Ese alimento en la casa Estamos tranquilos Yo creo que usted va a mercar Que hoy no es tan chévere Por los precios ¿Cierto? Antes mercábamos Con un ejemplo Con 500 Ahora toca Ponerle 800 O el millón Prácticamente ¿Cierto? Que se han duplicado Pero A pesar de ello Y de que Nos quejamos Y tenemos un poco de derecho ¿No? De decir Guau Esto costaba Antes mucho menos Ahora Cuesta demasiado Pero como quiera Cuando ya tenemos Ese alimento Y llegamos a casa Y ponemos algo En la nevera En la cena Decimos Dios Gracias ¿Cierto? Como que descansamos Otro mes más Otros 15 días más De alimento Porque vivimos Bajo esa tensión Ningún papá Queremos ver a nuestros hijos Sin provisión Y esa Y el alimento Es esa provisión básica Así que Precisamente Esas necesidades básicas Son las que más Nos generan afán Y nos generan Ansiedad Esas necesidades básicas Son las que nos impulsan Todos los días A trabajar ¿Cierto? A salir Para ganarnos El sustento Pero seamos realistas Seamos muy honestos Normalmente No nos conformamos Solamente Con tener Lo necesario ¿Cierto? Normalmente No estamos tranquilos Solo con lo necesario ¿Por qué? Porque siempre Queremos más O no es así Siempre queremos más Siempre queremos estar Y tener mejor Condición de vida Porque cuando usted Ya va toda la semana Comiendo arroz con huevo Que rico Usted ya el domingo Dice Uy no Por lo menos Está mal ¿Cierto? Usted dice Quiero cambiar Pero Pero los seres humanos Somos insaciables Por naturaleza Queremos más Más De lo necesario Incluso A veces Tomamos malas Determinaciones En la vida Y por ejemplo Adquirimos deudas Y compromisos Exagerados Porque adquirimos Cosas Que no son necesarias ¿Estamos? ¿Cuántos han comprado Cosas innecesarias? Yo Alguna vez en la vida Si usted no lo ha hecho Ahorita le hacemos Un monumento Pero todos nos hemos equivocado Comprando algo Porque está barato Así no lo necesite ¿Le ha pasado? Lleve eso Está barato Y allá está Nunca lo hemos usado Compramos muchas cosas Innecesarias Y algunas Costosas Yo les he dicho Yo veo a las personas Tan engañadas Con las tarjetas Y salen Con una cara De ponqué De esos mega almacenes Con televisores De 200 pulgadas Para pagarlos Con unos intereses Altísimos A cinco años Oye, apagan el televisor Como tres veces Y aparte Se hace impagable Muchas veces Eso Eso es comprar Cosas Innecesarias ¿Verdad? Ahora si usted tiene Dinero lo puede comprar De contado Y darse ese lujo Déselo No estoy hablando Aquí de que hagamos Un voto de pobreza Estoy hablando De que entendamos Que es lo necesario Porque ojo Que el salmista dice El Señor es mi pastor Tengo todo lo que Necesito Está hablando De necesidades Reales Y verdaderas Y frente a eso La palabra del Señor También nos educa Para que entendamos Que el Señor Tampoco está listo Para cumplir Con todos Nuestros caprichos Ojo Porque a veces Somos caprichosos Y malcriados Y pensamos Que Dios Que es nuestro Escapulario Y nuestro amuleto De la buena suerte Nos tiene que dar Todo lo que a nosotros Se nos dé la gana Cuidado Eso tiene unos límites Eso tiene Un orden En la vida ¿Qué es lo necesario En mi vida? ¿Qué realmente Es lo que Yo necesito? Pero lamentablemente Vivimos en un sistema De consumismo Y de un materialismo Que nos seduce Con facilidad Si usted Pregúntele a Google Necesito Tenis Nike Toda la semana Usted va a tener Un bombardeo En Face En Insta En Tik Tok Casi que le hablan Al oído Yo entiendo Que Dice que está Plaga Lo escuchó Uno hablar También Uno tiene que escribir Y de repente Lo que usted habló Empieza a salir En la publicidad Y empieza El bombardeo Porque esa es La industria El comercio Que nos está Tratando De seducir ¿Cierto? Nos atrapa Compra Consume Y sé feliz No importa Que eso no sea necesario ¿En dónde está Lo grave? Que ponemos En riesgo Las necesidades Básicas Por adquirir Cosas Innecesarias ¿Estamos? Ponemos en riesgo La estabilidad De nuestras Finanzas De nuestra Casa Y vamos a la Palabra Y metemos a Dios En el problema ¿Cómo les parece? Nos endeudamos Nos sobreendeudamos Adquirimos Lo innecesario Y después le estamos Diciendo al Señor Señor Esa es tu promesa ¿Cuál es la promesa De Dios? Que todo lo que pida En el nombre De Jesús Él me lo dará Todo Todo lo que conviene Todo lo que edifica Todo lo que es bueno Y lo que trae Bendición No creo Que ninguna Deuda Traiga bendición A nuestra vida Ni siquiera La del apartamento Porque pagar Un apartamento Es desgastante Es súper Desgastante Quienes Han entrado En esas deudas Eso es un esfuerzo Grande Y usted Ni vaya a mirar Cuánto va a pagar Al final Porque vivimos En una Economía Legalizada De usura De usura Legalizada Nuestra economía Es una Economía De usura Legalizada Las tasas De intereses Son Exageradas Tengo Mis amigos En Puerto Rico Se quedan Asombrados Allá Hay muchas Cosas Que pueden Adquirir Con tasa Cero Por ciento Cero Por ciento Incluso Vivienda Y yo les Debo acá Las proyecciones Y ellos dicen No le puedo Creer Ustedes terminan Pagando tres Veces Cuatro Veces Lo que Compra Por eso Tenemos que Tener Inteligencia En ese Sentido El Señor Es mi Pastor Tengo Todo lo Que Necesito Por eso Yo los Desafío Hoy para Que Pensemos En Que es Lo que Realmente Necesitamos Que es Lo que Realmente Necesitamos Y no es Mi teoría No es Mi Teología Y se Lo voy A comprobar Porque Ahí está En Timoteo Capítulo Seis Primera Carta Ocho Al Nueve Mire Lo que Dice Así Que Si Tenemos Suficiente Alimento Y ropa Que Dice Estemos Contentos Usted Tiene Alimento En Casa Ropa Estemos Esté Contento Hoy Esté Contento Pero Los Que Viven Con La Que Ay Con La Ambición Eso Si Que Se Está Moviendo Con La Ambición De Hacerse Ricos Caen En La Tentación Y Que Pasa Quedan Atrapados Por Muchos Deseos Necios Y Dañinos Que Los Hunden En Que En La Ruina Y En La Destrucción Esto No Es Teología Personal Esto Es Biblia Palabra De Dios Te Alabamos Señor Si o No Aquí Lo Dice Y Parece Que Para Algunos Esta Expresión O Este Texto Bíblico Puede Hacer Una Expresión Conformista Y Poco Visionaria Muchos Dirán Pastor Mediocridad La Suya Que Falta De Visión De Fe Aquí La Biblia Me Está Diciendo Con Claridad Como Deben Ser Las Cosas Pero Realmente Lo Que El Apóstol Pablo Que Le Escribe Esta Carta Timoteo Le Está Diciendo Que Si Tenemos Cubiertas Nuestras Necesidades Básicas Alegrémonos Disfrutémosla Seamos Agradecidos Nuestro Buen Pastor Que Nos Da La Provisión Y Lo Que Venga De De Ahí En Adelante Es Ganancia ¿No Le Parece Lindo Eso La Biblia Lo Llama Añadidura Más Adelante Si Viene El Viajecito Sin Endeudarse Bienvenido Eso Es Ganancia El Señor Lo Empaquen Maletas Y No Tengo Que Endeudarme Dios Ya Pagó A Través De Otras Personas Se Dan Cuenta La Diferencia Ahora Si No Salgo A Vacacionar No Me Muero Si Ay Pastor Es Que Si Yo Voy A La Playa Una Vez Al Año Me Deprimo Usted Tiene Un Gran Problema Hay Gente Así Pastor Si Yo No Salgo A Los Puentes Mejor Dicho Entro En Depresión Usted Tiene Un Gran Problema De Idolatría Y De Vacíos En Su Corazón Gravísimo Eso No Es Normal Una Patología Si Hay Ropa Y Alimento Estemos Contentos Habrá Para Salir Y Si No Hay Gloria Al Señor Y Dios Hará Eso Si Es Fe Perdóneme Pero Para Mí Eso Si Es Fe Entender Que Dios Proverá Para Mis Vacaciones Y No Me Voy A Tener Que Endeudar Para Mí Eso Es Fe Y Para Mí Es Fe Entender Que Si Mi Recurso Me Da Para Eso Pues Ahorro Para Mis Próximas Vacaciones Tengo Mi Rubro Pro Vacaciones Y Me Allá Chinauta ¿Qué Más Para Dependiendo ¿Y Por Qué No Estados Unidos Esta Semana El Señor Hizo Un Milagro También Con Mi Hija El Jueves Por La Mañana Recibo Una Llamada Estábamos Planeando Ya Estaba Iba Empezar A Trabajar De Recreacionista En Estas Vacaciones Que Le Quedan Necesitaba Un Recurso Y Voy A Trabajar Ya Estaba Haciendo La Hoja De Vida Y Entra Una Llamada De Mi Primo En Los Estados Unidos En Nueva York Me Dice Pocho Mi familia Era Pochito Lindo Bordito De Eso Solo Me Queda La Barriga Y Me Dice Mi Primo Necesito Que Tu Hija Venga A Estados Unidos Mis Niños Están Van A Quedar En Vacaciones Y Necesito Alguien De Confianza Que Los Cuide Persona Que Necesitamos Y Claro Yo Quedé Así Como Pero Era Ya La Decisión Era Inmediata Y Dios Mío Horrible Tomar Decisiones Así Sin Orar Sin Señor Haz Algo Auxilio Pero En Esos Minutos Le pedimos Al Señor Que nos Diera Paz Que Aparejara Todo Que Se Bloqueara El Sistema Si No Podía Comprar Tiquetes Cualquier Cosa Que Dios Pude Hacer Pero Lo cierto Es que Hoy Nuestra Hija Está En Nueva York Le pagaron Los pasajes Le están Pagando Por ir A hacer Lo que Está Haciendo Y Dios Le está Permitiendo Ser Luz En Aquella Casa Porque Oramos Fue Por eso Señor Llévala Para que Ella sea Luz Fue Nuestra Oración Para que Ella impacte Nuestra Familia Con El Evangelio Con El Amor De Cristo Yo No Tengo Para Enviar A Mi Si Tiene Dios Lo Hace Y Yo Les Cuento Esos Testimonios Porque Eso Es Fe Ahora Mi Hija Se Fue Un Mes Ayer Mandando Fotos Desde Central Park Nosotros En Venecia En Home Center Allá Buscando Promociones Mire Compre Este Para Desmanchar El Tapete Ahí Estamos Buscando Un Jabón Y Mija En Central Park Lindo El Señor Cierto Dios Quiere Todo Eso Para Nuestros Hijos Para Estas Lindas Generaciones Y Que Bueno Que Dios Los Honra De Esa Manera El Señor Mi Pastor Tengo Todo Lo Que Necesito Así Es El Señor Que Nos Mueve No Es Una Expresión Conformista Mateo 6 25 Al 34 Es Muy Largo Es Muy Largo No Abrió Debe Ser Por Lo Largo Así Ahí Está Hay Que Bajarlo Más Está Muy Extenso Y Se Me Fue El Tiempo Por Culpa De Ustedes Hablan Muy Bueno Pero Solamente El 33 6 33 Que Dicen Busquen El Reino De Dios Por Encima De Todo Lo Demás Y Lleven Una Vida Justa Y Él Les Dará Todo Lo Que Necesiten Amén La Versión Del 60 Dicen Busquen Primeramente Que El Reino De Dios Su Justicia Y Todas Las Demás Cosas Vendrán Por Añadidura No se Le Olvide Dios Se Encarga De La Añadidura Y A veces La Añadidura Se Demora O No Llega Tranquilo Llegará En Su Momento Pero No Depende La Añadidura Busque Al Señor Por Encima De Todas Las Cosas Y La Añadidura El Señor La Va A Dar Pero Si No Llega La Añadidura Estamos Contentos Amén Estamos Felices Estamos Agradecidos Pero Yo Estoy Seguro Que Usted Y Yo Tenemos Un Dios Que Es Nuestro Buen Pastor Iglesia Por Terrible Que Vaya Ser Y Siga Haciendo La Crisis Le Aseguro Que Mi Señor No Va A Faltar A Su Pueblo No Va A Faltar Si La Gasolina Sigue Subiendo Señor Tú Nos Darás Y Vamos A Hacer Buenos Administradores Ok A Uno Ya Le Toca Administrativamente Caminar Más Y Mover Menos El Carro Nosotros Lo Hacemos Y Por Salud Bueno Mija Prenda La Moto Estire Y A Caminar Y Visitamos Y Nos Movemos Caminando Que Entendemos Que Hay Una Realidad Y Le Decimos Señor Gracias Por La Salud Que Nos Das Para Poder Caminar Y Hacer Tu Obra Es Que Aprender A Ver El Vaso Medio Lleno Y No Medio Vacío Y En Cristo Vemos El Vaso Medio Lleno Siempre Todas Las Posibilidades El Señor Es Su Pastor Iglesia Porque Hasta Aquí Podemos Decir El Señor Nos Ha Ayudado Usted No Necesita Hacer Pactos Ni Siembras Para Eso Usted No Necesita Comprar El Favor De Dios El Favor De Dios Es Gratuito Por Eso Aquí Nunca Nos Va Escuchar Hablando De Eso Que Usted Tiene Que Dar Y Traer Y Si no Le Cae La Ruina Y Si no se va Para el infierno No A su Corazón Eso Está Muy Mal Nosotros Nunca Lo Vamos Hacer Nunca Lo Hemos Hecho Ni Lo Vamos Hacer Porque Eso Lo Pone El Señor En Su Corazón Usted Dice Bueno Hay que Pagar Una Renta Hay que Sostener Juntos La Iglesia Pues Lo Hacemos Pero Usted No Siente Hacerlo Es Problema Suyo Con Dios Jamás Nos Vamos A Inmiscuir En Ese Asunto Porque A la Iglesia La sostiene El Buen Pastor Amén Vamos Que Bueno El Segundo Beneficio Seguridad Dice Yo debería Estar Terminando La Prédica En Tres Minutos Me Paso Estamos Bien De Tiempo Cierto Falta Un Cuarto Para Las Doce Nos Vamos A Las Doce Si Tienen Hambre Porque No Desayuno Hermano Ahí Empanagano Ya Se Acabaron Seguridad Si El Señor Es Mi Pastor Cuando Yo Pase Por El Valle Más Oscuro Que Pasará No Temeré Porque Tú Estás A Mil Mire Iglesia El Valle Es Inevitable Todos Tenemos Que Pasar Por El Momento De La Oscuridad Todos El Valle Es Un Es Es Un Es Oscuridad Es Un Escenario Frío De Mucha Soledad Y De Mucha Incertidumbre Ese Es El Ambiente Que Se Respira En El Valle Oscuro Pero Nuestros Valles Tienen Nombre Y Tú Le Puedes Poner Nombre A Tu Valle Cierto Ese Valle Se Puede Llamar Enfermedad Ese Valle Se Puede Llamar Crisis Económica Ese Valle Se Puede Llamar Crisis Familiar Este Valle Se Puede Llamar Crisis De Fe O Puede Ser Un Duelo Por La Pérdida De Un Ser Querido O Por La Pérdida Sentimental De Alguien Que Amamos Mucho O Incluso Por Pérdidas Materiales Esos Son Los Valles Y Quizá Muchos Más ¿Cuál Es Tu Valle Por Cuántos Valles Tú Has Pasado En La Vida Y Podemos Evitar Algunos Valles Cuando Escuchamos La Voz De Dios ¿Está De Acuerdo Conmigo? Podemos Evitar Meternos En Problemas O En Dificultades O En Un Valle Profundo Y Oscuro Si Escuchamos La Voz De Dios Y Tomamos Determinaciones A Tiempo Pero Otros Valles Son Inevitables Los Necesitamos Y Dios Permite Que Vayamos A Esos Valles Porque Allí Quiere Tratar Con Nosotros Mostrarnos Su Amor Hablarnos Con Ternura Que Escuchemos Su Voz Y Que Aprendamos A Depender De Él Si No Pasamos Por El Valle Nunca Aprenderemos A Depender De Él Porque En El Valle Estamos Solos No Hay Nada No Hay Nadie Nos Hemos Quedado Solo Él Y Yo Y Ahí Es Donde La Fe Se Activa La Confianza En Medio De Esa Oscuridad Por Eso Los Valles En Muchas Ocasiones Son Parte De La Vida Son El Propósito De Dios O Más Propósito Y lo Lindo En El Salmo 23 Dice Que Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte No Temeré Porque Tú Estarás Conmigo Aunque Yo Sea El Quien Se Haya Equivocado Aunque Yo Me Difícil De Formación De 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 Oscuridad En Tu Vida Y Hay Dos Elementos Que El Pastor Usa La Vara Y El Callado Uno Diría Eso Es para Que Cojas Rejas A Esas Ovejas Tercas Y Torpes Pero Lo Lindo Es Que El Salmo Dice Tu Vara Y Tu Callado Que Me Darán Aliento Entonces Cuando La Ovejita En Medio De La Oscuridad Del Para Otro Lado Que Hace El Buen Pastor Extiende Su Vara Y Su Callado Para Darle La Dirección Correcta Para Levantarla También Porque El Callado Tiene Ese Bastoncito Si Que Sirve Para Que Si La Ovejita Se Desanima Se Cae La Engancha Y La Anima Vamos Para Arriba Levántese Que Vamos Hacia Adelante Si Que El Señor Como Nuestro Pastor Hace Presencia En Nuestra Vida Porque Él Entiende Que Cuando Estamos En El Valle Sentimos Desfallecer ¿Les Ha Pasado? Usted Está En El Valle Dice No Voy Más No Voy Más No Veo La Gloria De Dios No Veo Respuesta De Dios Todos Se Han Hido Y Culpamos A Todo Mundo Me Dejaron Solo No Es Que Dios Provocó Tu Soledad Dios Provocó Que Te Sintieras Así En El Valle Sentimos Que Estamos Expuestos A Perdernos Del Radil Y Del Buen Pastor En El Valle Corremos Peligro Y Peligro Porque Nos Exponemos A Nuestros Enemigos Los Enemigos Se Camuflan En La Oscuridad Para Atacarnos El Valle Es El Es El Escenario En El Cual Somos Más Frágiles Y Muy Vulnerables Y Es Cuando Más Necesitamos La Presencia Del Señor El Salmista Escribió En El Salmo 121 Levanto La Vista Hacia Las Montañas De Allí Viene Mi Ayuda Mi Ayuda Viene Del Señor Quien Hizo El Cielo Y La Tierra Él No Permitirá Que Tropieces El Que Te Cuida No Se Dormirá En Efecto El Que Cuida Israel Nunca Duerme Ni Se Adormece El Señor Mismo Te Cuida El Señor Está A tu Lado Como Tu Sombra Protectora El Sol No Te Hará Daño Durante El Día Ni La Luna Durante La No Che El Señor Te Libra De Todo Mal Él Cuida Tu Vida El Señor Te Protege Al Entrar Y Al Salir Ahora Y Para Siempre Lo Cree A mí Me Gusta Más Que El Señor Me Cuide Y No Tanto Que Envíe Ángeles Es Mi Teología Personal El Señor Funciona Como Él Se Le Da La Gana Y Le Envíe Ángeles Seguramente Pero A mí Me Gusta Lo Que Dice Acá Que El Señor Es El Que Me Cuida Y Crees El Señor Mismo A mí Me Gusta Más Esta Figura Que El Señor Mismo Es El No Manda Como Por Decir Algo Él Usa Personas Si Y Él Obra Como Él Quiere Pero A mí Me Da Más Seguridad Saber Que Mi Pastor Mi Buen Pastor El Mismo Es El Que Me Está Cuidando El Señor Te Dice El Señor Te Está Cuidando A Ti El Señor Tiene Cuidado De Ti De Tu Familia De Tus Hijos De Tus Generaciones De Tus Finanzas El Señor Te Cuida El Valle Siempre Tiene Un Final Porque El Pastor Siempre Pelea Por Nosotros Y Nos Da La Victoria En El Valle Seremos Atacados Por Nuestros Enemigos Pero Él Jamás Dejará Que Nuestros Enemigos Se Urlen De Nosotros Él Jamás Dejará Que Los Enemigos Hagan Mofa De Nuestra Situación Mi Buen Pastor Nunca Deja Avergonzada Sus Ovejas El Buen Pastor Se Encarga De Preparar Banquete En Presencia De Nuestros Enemigos Lo Dice El Salmo El Señor Sirve Un Banquete En Presencia De Quién De Mis Angustiadores De Mis Enemigos En el Señor El Valle Tiene Un Final El Valle No Dura Para Siempre El Valle Tiene Un Comienzo Y Tiene Un Final Cuando El Salmista Dice Además Que El Señor Unge Su Cabeza Con Aceite Y Esta Versión Dice Y Mi Copa Rebosa De Bendiciones Iglesia El Valle Termina Y Cuando El Banquete Se Sirve Y Cuando El Buen Pastor Va Hacia Su Oveja Para Ungirla Para Que Su Copa Reboce Le Está Diciendo El Valle Ha Terminado Has Ganado La Batalla Ha Terminado Este Proceso Llegar A Otro Pero Por Ahora Celebra Tu Victoria Y Esa Seguridad Solo Nos La Da El Señor Termino Con El Tercero Para No Irnos Incompletos Y Es Fidelidad Y Eternidad El Señor Es Mi Pastor Ciertamente Tu Bondad Y Tu Amor Inagotable Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida Y En La Casa Del Señor Viviré Por Siempre Los Seres Humanos Somos Desleales Por Naturaleza La Lealtad Está Asociada Con La Ingratitud Y Con La Apatía Hacen Me La Pagan O No Ustedes Son Muy Espirituales Yo Soy Muy Carnal Pero El Señor Funciona Diferente Muy Diferente El Ser Humano Siempre Ha Pagado Mal Desde El Edén Se Acuerdan Cuando Dios Depositó Toda Su Confianza En El Hombre El Hombre Terminó Defraudándolo Sin Embargo La Bondad Del Buen Pastor No Se Agota Y Aunque El Señor Tiene Todo El Poder Y Todas Las Razones Para Vengarse De Nosotros No Lo Hace No Lo Hace Él Podría Acabar Con Esto Haciendo Así Acabando Con Toda Esta Plaga Incluso Nosotros Y Tiene Todas Las Razones Para Hacerlo La Maldad Del Hombre Se Ha Multiplicado Tanto Que Uno Dice Que Paciencia La Del Señor Que Paciencia Pero A pesar De Todo Esto El Señor En Su Bondad En Su Fidelidad Envió Al Más Grande Los Regalos Y Es Jesucristo Nuestro Salvador Y Lo Envió Con Ese Propósito Como Diciendo Este Es Mi Acto De Bondad Más Grande Y Maravilloso Que Puede Recibir Una Persona Y Envió A Su Hijo Para Salvarnos Y Decirnos Aquí Está La Salvación Aquí Está La Bondad De Dios Y Por Eso Quienes Aceptamos Al Buen Pastor No Somos Personas De Malas Usted A veces Dice Yo Soy De Malas A veces Lo Decimos Cierto Yo Tan De Malas Y Deberíamos Eliminar Esa Frase De Nuestro De Nuestra Mente De Nuestro Corazón Quitémosla Usted Y yo No Somos De Malas Usted Y yo Somos Gente Bendecida Por Dios Quite Esas Muletillas Porque Nos Dejamos Envolver Por Eso Yo Si Soy De Malas Me Persiguen Las Desgracias Me Persigue El Ladrón Todo Me Sale Mal Yo Si Soy Salado En La Vida Quite Eso No Diga Más Eso En Su Vida Porque A veces Esa Actitud De Predisposición A Perder Nos Convierte En Perdedores Y Llamamos Esas Desgracias A Nuestra Vida Como Que Salimos Tan Predispuestos Hoy Nos Va Ir Mal Hoy Todo Nos Va A Salir Mal Eso Ni Para Que Lo Intento Cierto Ni Para Que Ni Para Que Llamo Ni Para Que Lo Hago Estamos Muy Predispuestos A Echo Pero Ciertamente Las Ovejas Del Buen Pastor Tenemos Algo Muy Claro Que A Nos Nos Siguen La Bondad Y El Amor Inagotable Del Señor Amén A A Mí Me Siguen O sea Yo Voy Caminando Y La Bondad Detrás Mía Detrás De Mí Y El Amor De Dios Detrás Mío Y Las Bendiciones Del Señor Persiguiendome Persiguiendome Rodeándome La Gracia Y El Favor De Dios Sobre Mi Vida Y No Diciendo Yo Soy Muy De Malas Yo Estoy Salado Nada Me Sale Bien No Las Ovejas Del Rebaño Del Señor Tenemos La Convicción De Que El Amor Y La Bondad Del Señor Nos Seguirán Todos Los Días De Nuestra Vida Todos Los Días Tú Vas A Trabajar La Gracia De Dios Está En Lo Que Haces En La Obra De Tus Manos En La Ropa Para Mascotas Que Hace Carla Y Está La Bondad De Dios Ella Exporta Para El Exterior Dios La Trae Venezuela Y Aquí Tiene Su Empresa Y Exporta Ropa Al Exterior Eso No Es La Bondad De Dios Eso Es Diligencia Y Bondad De Dios En Lo Que Se Hace Mandando Ropa Al Exterior Que Cuando Usted Haga Su Trabajo Cuando Usted Haga Sus Proyectos Elabore Y Usted Diga La Gracia El Amor Inagotable La Bondad De Dios Me Seguirán Todos Los Días Que Lleguen Los Clientes Pero En Fila Para Alejandra Allá En Su Empresa Alejandra Y Alejandra Pérez Hagan Fila Tranquilos Hay Para Todos Si Porque La Bondad Te Seguirán Siempre Aleja Y A Todos Pongo Estos Ejemplos Pero En Todo Lo Que Usted Haga Los Clientes Y Con El Efectivo Listo Porque Usted Tiene La Gracia De Dios El Favor De Dios El Amor Inagotable De Dios Yo No Soy Un De Malas Yo Soy Un Hijo De Dios Una Oveja Del Rebaño Del Buen Pastor Y En Esa Mentalidad Me Tengo Que Mover En Esa Dinámica Juan 14 1 Al 3 Dice No Dejen Que El Corazón Se Les Llene De Angustia Confíen En Dios Y Confíen También En Mi En El Hogar De Mi Padre Hay Muchas Perdón Hay Lugar Más Que Suficiente Tengo La Del 60 Si No Fuera Así Acaso Les Habría Dicho Que Voy A Prepararles Un Lugar Cuando Todo Este Listo Volveré Para Llevarlos Para Que Siempre Estén Conmigo Donde Yo Estoy Cierro Diciéndoles Que Lo Mejor Está Por Venir En Esta Tierra Pero En La Eternidad También Porque Un Día Todo Esto Se Acabará Para Nada Servirán Los Carros Lujosos Ni Los Televisores Ni Las Casas Ni Las Mansiones Ni Los Viajes Porque Un Día Estaremos Como Dice La Palabra Sin Nada Vinimos A Esta Tierra Y Sin Nada Nos Vamos Pero Nos Espera Una Eternidad En Cristo Jesús Allá No Habrá Llanto No Habrá Dolor No Habrá Que Pagar Impuestos ¿No Le Gusta Esa Idea Una Maravilla Y El Señor Me Dice En Su Palabra No Tengas Miedo Prontito Vendré Por Ustedes Voy A Prepararles Una Mega Casa En El Cielo Y Cuando Esté Lista Vendré Por Ustedes Y Por Eso El Salmista Dice Y En La Casa Del Señor Moraré Por Largos Días Y Yo Anhelo Que Ese Día Llegué Ay Me Voy A Morir Bendito El Señor Si Vivo En Esta Tierra Vivo Para Cristo Pero Para Mí El Vivir Es Cristo Como Dijo Pablo Y El Morir Es Ganancia Iglesia Si No Fue Aquí Tranquilo En La Eternidad En La Eternidad Lo Tendremos Todo Porque Tengo De Mi Lado Al Buen Pastor El Pastor Está De Su Lado Por Por eso Lo mejor Está por Venir Por eso Lo mejor Viene en Camino Para Nosotros Solamente Crea Aférrese A La Provisión De Dios A La Seguridad A La Fidelidad Y Eternidad El Señor Te Creó Para La Eternidad Un Día Estaremos Sentados En Una Gran Mesa En El Cielo Compartiendo La Gran Cena Con El Señor Muchos Ya se Nos Adelantaron Y La Están Pasando Bueno Ya no Están Entre Nosotros Pero No Se Quieren Devolver Ninguno De Los Que Se Ha Dido En Cristo Se Va A Devolver Porque Lo Que Nos Espera En La Eternidad Es Glorioso Indescriptible Y Maravilloso Nos Esperan Cosas Grandes Iglesia Porque Lo Mejor Está Por Venir Póngase En Pie Por Favor Por Por Póngase